Desde el 5 de agosto al 18 de agosto, esto se marca dentro de los acuerdos y desarrollo que tenemos con los centros comerciales junto con la Municipalidad de Rosario, pero un acuerdo básico entre CAME y ATACIC, la Cámara de Tarjetas de Crédito, que venía difundiendo en todo el país la posibilidad de que tenga este beneficio. Rosario venía un poco relegada porque lógicamente había muchas propuestas de ofertas en la ciudad, pero bueno, conseguimos que para el mes de agosto, que justamente coincide con el Día del Niño, durante 15 días aproximadamente, todas las tarjetas, todos los productos, todos los comercios que estén habilitados con un POSNER a vender en 12 cuotas, podrán acceder a este beneficio que creemos que es muy importante en esta época. ¿Hay un monto hasta el cual se puede comprar? Sí, hasta 50.000 pesos por cada tarjeta, pero bueno, quienes sean titulares de más de una de estas tarjetas adheridas podrá por supuesto multiplicar este límite en tantas tarjetas tenga. Vamos a estar también acompañando esta promoción de tarjetas con acciones en cuatro centros comerciales de la ciudad, que son Ayacucho, Arijón, Alverde y Fisherton, donde puntualmente el sábado 17 de agosto, entre las 14 y las 18, vamos a estar realizando dentro de lo que es el programa de centros comerciales de asilo abierto, acciones culturales y sorteos de juguetes, también con el acompañamiento de dos empresas privadas como Scotar y Coca-Cola. ¿Son muchos locales en Rosario que se van a adherir a esta posibilidad? Nosotros entendemos que sí, lo vemos, como decía Ricardo Diab, como una gran oportunidad para el pequeño comercio, sobre todo barrial, que muchas veces no accede a las promociones especiales, a las promociones que puedan tener los shoppings. Realmente es un tema que entendemos va a tener una gran importancia y un gran nivel de convocatoria.